Bueno, hola gente, ¿qué pasa? Aquí estamos en Dragon Ball Raging Blood 2 y bueno, esta vez vamos a jugar con Kohler y contra Freezer. Bueno, yo llevo Kohler, el hermano de Freezer y bueno, luego lucharé con Freezer para pelear contra Kohler. Vamos allá, vamos a jugar en el planeta Nameth. Me gusta mucho este personaje, el hermano de Freezer, porque la transformación que tiene es asombrante, la verdad. Es asombrante. Bueno, toma Freezer. Es que tiene mucha fuerza, el hermano, ¿eh? Toma la bola. Fíjate si tiene técnicas, eso es increíble. A ver, le voy a tirar rayos. Así lo que es su hermano. El rayo con los ojos. Una pasada. Hostia, me ha pillado el cabrón. No puede ser. Esto fue con lo que mató a Krilin, el Freezer. En japonés, Freezer significa frigorífico. Porque es de la familia de sangre fría, ¿no? Bueno, vamos a por él, venga. No, no me deja. Vale. Es una pasada. Es que es muy rápido también el Freezer. Vamos a hacer una cosa. ¿La vas a transformar ya o no, Freezer? Transformate ya porque vamos. No, no, no. ¡Buf, hijo de puta! Te vas a cagar ahora. Mira lo que te va a hacer tu propio hermano, mira. Madre mía, chaval. Y bueno, ya sí que sí. Ahora me voy a transformar. Me encanta la transformación de Kohler. Otra vez, pero si es que nada más que sabes hacer lo mismo, Freezer. Es increíble. No tienes más técnica y me haces esa. ¡Vamos! 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 ¡Toma, trágate esto! ¡Toma, trágate esto! Es que flipa con el Kohler. Un golpe y muere Freezer. Así que lo tengo ya rematado. Otra vez me hace la misma técnica. ¿No sabe hacer otra? Flipante. Voy a acabar contigo, pero ya. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Bueno, ya está. Ya hemos acabado con Freezer. El Freezer, no deberías desafiar a tu hermano mayor. Ah, vale. Que es su hermano mayor. Bueno. Ahora vamos a jugar con Freezer. Luchamos contra Kohler. Lo cogemos con Freezer. Está transformado ya, ¿vale? 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 Que todo el rato es la misma. Es que así es muy aburrido y no me gusta. Venga, vamos. Ven para acá, ven para acá. Mira, mira lo que te acabas de tragar, Kohler. ¡Vamos, levanta! Que aún no he terminado. Mira, te voy a hacer lo mismo que me has hecho tú antes. Vale. ¡Hala! Pues eso es lo que digo, que Freezer, en japonés, significa frigorífico, ¿vale? Congelador, porque sé... Lo sé yo, yo soy algo de japonés. No es que sepa hablar mucho japonés, pero sé bastante. Bueno, vamos a ver. Voy a por él. ¡Y se le ha parado! ¡Vamos, baja, 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 que te vas a enterar. Es un regalo para ti. ¡Lo ha parado! ¡Krink! ¡Pero déjame tranquilo ya, coño! ¡No vas a enterar! ¡Hora! ¡Es que si no lo he entendido yo! ¡No puede ser! ¡Venga, hombre! que pasen sal ya contigo ahora lo que es que combo sí, sí, recarga, recarga, de buena falta te va a hacer falta de fondo lo paro vas a venir, vas a subir para arriba ¿qué te parece? ahora me voy a transformar yo el poder máximo de Freezer bueno, hemos acabado con Kohler y bueno, espero que os haya gustado ahora suplicas por tu vida, qué patético bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima